¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando El día de hoy los saludamos con mucho gusto Desde el Estadio Teoro Mariscal La casa del equipo de los Venados de Mazatlán Y es que, como se anunció a través de redes sociales Aquí en la explanada Durante este viernes, sábado y domingo Se está llevando a cabo un gran bazar Con grandes descuentos En los cuales ahorita les vamos a hacer un paneo De toda la mercancía que van a poder encontrar ustedes Inclusive podemos decir que hasta con el 50% Si comparamos un poquito los precios Que anteriormente se estaban manejando En cuestión de las mercancías Van a poder encontrar de todo Desde tenis, sandalias Chores, deportivos, playeras Y lo más importante Para todos los aficionados Los jerseys, tanto de Serie del Caribe Como de temporadas pasadas Y jerseys especiales también los van a poder encontrar Aquí en este gran bazar El cual se está ubicado En la explanada del Estadio Teodoro Mariscal Cabe recordar que la entrada es totalmente gratis Para que todas las personas Que quieran comprar su mercancía Pues no se pueden perder esta gran oportunidad De hacerse de su artículo favorito Ahorita vamos a platicar también Con nuestra amiga Fátima Para que nos dé más detalles En los horarios Y todo lo que está manejando este gran bazar Aquí en el Estadio Teodoro Mariscal Fátima, primero que nada Muchísimas gracias por recibirnos Platícanos un poquito acerca de este bazar Que está presentando Venados de Mazatlán Hola, nos estamos encontrando aquí En el bazar de Venados En el cual vamos a tener Jerseys, playeras, sandalias Con precios desde los 30 pesos Hasta los 600 Estamos aquí desde las 11 de la mañana A las 7 de la noche Y tendremos proveedores de Venados Market De 3 a 7 Los esperamos En cuestión de los pagos Nos han estado preguntando mucho El tema ¿Es puro efectivo? ¿Se puede manejar también temas de tarjetas? Platícanos un poquito Tenemos pagos con efectivo Y también tarjetas de crédito y débito Perfecto ¿Cómo nace? Anteriormente yo recuerdo Que también esto lo hacían año con año Pero me llama mucho la atención Que pues es demasiada la mercancía Que en estos momentos Se está ofreciendo Venados Queremos que las personas tengan acceso Ya que los precios son muy accesibles Para todo el público Y queremos que esta semana Estén bien vestidos con mercancía de Venados Perfecto Platícanos un poquito Más a detalle De lo que vamos a poder encontrar Porque veo Pues Jerseys Inclusive recientes de temporadas Por ejemplo Este conmemorativo Que se hizo de la banda MS Que bueno Que también ya entra Al tema del bazar No sé si los Jerseys de juego También de la temporada pasada También están entrando Claro Jerseys de la temporada 2022 y 2023 Entonces entran aquí al bazar Jerseys de la MS Tenemos a UC La Palma Paraíso Flores negras Y también de Serie del Caribe Del año pasado Al igual que playeras De todo tipo Que son a 100 pesos Sandalias Gorras para bebés Gorras de juego De la temporada pasada Y sandalias y tenis Creo que es prácticamente Un outfit ad hoc No Viene Semana Santa Y bueno Quien no quiere andar en la playa Con este tipo de ropa Pero bueno También veo Mucho el tema De la ropa invernal Que bueno Pese a que Mazatlán Pues no No podemos decir Que hace mucho frío Pero también Entran algunas prendas Las cuales estamos viendo Sí claro Tenemos prendas de invierno Que estas pueden ser utilizadas Cuando empiece la temporada Del béisbol Perfecto Fátima pues invita a la gente Para que vengan Nos recuerda los horarios Y los días En los que va a estar Este bazar por favor Los invitamos aquí Al bazar de Venados Con un horario De 11 de la mañana A 7 de la noche Hoy viernes Sábado Y domingo Perfecto Muchísimas gracias Fátima Gracias Bueno pues ahí están Las palabras por parte De nuestra amiga Fátima Vamos a hacer un recorrido Para que la gente vea Un poquito de la mercancía Que van a poder encontrar aquí En este gran bazar Invitamos a la gente Que nos está acompañando Para que compartan Esta transmisión Estamos contentos De estar aquí Con todos ustedes Mira Aquí una gran promoción Mi querido Alberto Aguilar Las gorras En 200 pesos Este es de la temporada Antepasada En el homenaje Que se le hizo Al Antonio Al señor Antonio López Sáenz Al maestro En paz descanse Estas Bueno Estas gorras son recientes Hay que decirlo Y bueno También van a poder encontrar Lo de serie del Caribe Vente para acá Mi querido Alberto Aguilar Porque bueno Esta serie del Caribe La cual fue aquí En el Estadio Teoro Mariscal Los costos son 300 pesos solamente De temporadas pasadas Jersey Serie del Caribe Lo que estamos observando Y las ediciones especiales Que también en su momento Salieron Como lo es El de las famosas Yo recuerdo Alberto Que esta yo la compré En 1500 Y bueno Ahorita la van a poder Encontrar solamente En 300 pesos Así que toda la gente Que quiera venir Al Estadio Teoro Mariscal Les recordamos Ya lo dijo Fati Más de unos momentos Viernes, sábado y domingo Hasta las 7 de la tarde 6, 7 de la tarde Aproximadamente Van a poder encontrar Los artículos Y bueno Alberto Imagínate Yo quiero una taza Una cervecita No, no Déjate de fresar Alberto Imagínate una cervecita En un tarro de los venados Y por lo visto Vale 50 pesos Es lo que alcanzo a ver Aquí en la En la etiqueta Vemos cubrebocas También Vemos llaveros Estos Que son para Para que traigas El gafete De que pasa El Mazatlán colgado Los termos Bueno Una Sin fin de variedades Las gorras también Ediciones Bueno Estas no son de juego Pero si Son una Un buen motivo Para poder Mostrarla Mira El chiste Que te lleves Algo de venados Julio Mira No se Si tengas Si tengas Deseo De tener Un hijo Beto En estos momentos Le compran La mercancía Del famoso Benny Bueno Son de las cosas No Que te parece Si continuamos En esta Transmisión En vivo A la gente Que nos está Acompañando Compartan Esta transmisión Aquí hay más Artículos De serie Del Caribe Esta es una De las Playeras Bueno De las Cazacas Más bien Que gustaron Muchísimo A todas Las personas Un poquito Primaveral La cosa Entre semana Santa Ahorita Pues está Doc De andar En la Playa Con esta Por ejemplo Serie del Caribe Vemos otra Por acá Y bueno Es una gran variedad Reitero Playeras Desde 100 pesos Alberto Eso si me llama Muchísimo Muchísimo La atención Desde 100 pesos Van a poder Encontrar Ustedes Playeras Aquí están Estas Mira 100 pesitos Solamente Llévele Llévele Barabara Letras doradas Logotipo De venados De Mazatlán Vemos también Me llama mucho La atención Mira ahí está La de Maratón Pacífico También Para la gente Que no pudo Venir al maratón Pero bueno Ahí está El recuerdito Playeras De venados Bueno Una gran variedad Sin lugar a dudas Y como ya lo dijo Ahorita Nuestra amiga Fátima La ropa de invierno También Hay algunas Chamarras Las cuales Ustedes Pueden comprar Aquí estamos Observando Algunas Mira esta En blanco En talla M Ni de chiste Me queda Esta Talla S Menos Y esta Talla L No pues ni de chiste No pero bueno Ahí están estas tres prendas Serie del Caribe Podría salir una de tu talla Exactamente Exacto Eso es muy importante Son tres días Mira Vemos de la serie del Caribe 2023 También El año pasado O sea Es mercancía Sumamente reciente Hay que decirlo Las cuales Pues ustedes Van a poder encontrar Aquí en este En este hermoso lugar En este hermoso bazar Que tiene El club Venados de Mazatlán Y bueno Eso no es todo Alberto Tú te vienes para acá Y aquí vas a poder encontrar Más cosas No ahorita mencionaba Los artículos de 30 pesos Ahí están Algunos de los artículos Hay pelotas Aquí están los llaveros También En los cuales Bueno Los aficionados de venados Pues si quieren comprar Su llavero Aquí está En este gran bazar Vamos a esperar Realmente No sé Veo mucho personal Van a abrir las puertas Y van a entrar todos Señor justicia Van a abrir la puerta Y van a entrar todos Vamos a agarrar o qué Ah con razón Mira ahí está Todo el personal De venados de Mazatlán Eh cuando salga Un ala pacífico Te la encargo No No pero para mi hijo No Mira 200 pesitos Beto 200 pesitos Esta está allá P14 Esta si me quedan Yo creo Y se ven cómodas No Si tú no quieres esa Bueno aquí está La otra opción Que también vas a poder Encontrar Aquí en este gran bazar En venados de Mazatlán Vengan de verdad Señores Si ustedes Son fans Del equipo de venados De Mazatlán Si quieren traer Esa mercancía Presumiendo por todo Por toda su casa Por todo Su trabajo Etcétera Por donde anden Si ustedes quieren entrar A este O traer más bien La mercancía De este gran proyecto Pues vengan Venganse de verdad Estamos a 4 minutos A 4 minutos De arrancar oficialmente Con la venta El bazar arranca A las 11 de la mañana Nos vamos a esperar ¿No? Porque quiero ver La No sé La temática Que tienen los trabajadores Y si habrá No sé Hay un reto Alberto Que dicen Tienes un minuto Para agarrar todo lo que quieras O 30 segundos Por lo que estoy viendo No sé si va a ser La misma temia La misma tónita El cual Pues van a poder ingresar Ellos como trabajadores Obviamente también Quieren Quieren Lo que es Pues ahora sí Que tener sus artículos ¿No? De venados de mazala Exactamente Porque ven los precios Normalmente una casaca Anda en los 1.500 pesos En cuestión de De los jerseys Conmemorativos Por ejemplo Es el MS 1.500 Normalmente a precio Ahí está Mira Bueno 1.400 Y ahorita La van a poder comprar Solamente En 600 pesos Grandes ofertas Lástima Alberto Que tocó No en quincena Para nosotros Fuera de quincena Es lo malo Ahí está la Pacífico La que buscas Julio Ah no Sí Pero como que ya está guardada Como que ya la apartaron Es lo que Es lo que estoy viendo Déjame Pregúntale a Fátima Beto Si va a haber más mercancía O es sola Es esta O durante los días Van a Van a Van a sacar más Pero bueno De verdad Aprovechen Aprovechen estas Grandes ofertas Las cuales Ustedes van a poder Conseguir Es la única Es la única Mercancía Toda esta mercancía Que ustedes están viendo Es la única mercancía Que van a poder encontrar Durante los tres días Ya lo confirmamos Así que Pues no hay pretexto No hay pretexto La justicia dijo Que iban a sacar Las mercancías Pasó mal el dato Pues Sí La neta Se pasó de lanza Por eso nadie lo quiere ¿Dónde está El Timón? ¿Cómo se llama? Como luchador El Nacho Pumba Timón y Pumba No sé cómo le digan Pero bueno Dice Tenemos comentarios Gracias a la gente Que está aquí con nosotros Raimundo Espinosa Saluditos Bueno etiquetando Saludos a mi jefita Mándeme dinero Y con mucho gusto Chata Dice Dónde está Aquí En la explanada Del estadio Teoro Mariscal Aquí van a poder Encontrar Todas Y cada una De las ofertas Que tiene Venados de Mazatlán En este gran bazar Y también recordarles Furia Promotions El día de mañana Sábado Te estará ofreciendo Una gran función De lucha libre Para que todos los aficionados A la lucha libre A este gran bazar A Venados de Mazatlán Acudan justamente Aquí en la explanada A un costado Se encuentra ya El cuadrilátero Listo Para que el día de mañana Furia Promotions Traiga esta gran función De lucha libre Para todos Los fieles seguidores Así que El día de mañana Será a las 5 de la tarde Si no mal recuerdo El horario De la función De lucha libre Para que también Acudan Para poder Pues ahora sí Que comprar Y también hacerse De su artículo Dice Felipe Suárez Voy entrando Que mercancía Es la que hay Mira Felipe Hay mercancía Vamos a hacer Un recorrido Especial a Felipe Otra vez Nomás porque Nos cae bien Las gorras En 200 pesos Me parezco Vendedor ya Gorras en 200 pesos De temporadas pasadas Yerseys Bueno Playeras en 100 pesos Yerseys En 300 pesos Temporadas pasadas Principalmente Para que la gente Que ubique Cuando se le hizo El reconocimiento Al maestro Antonio López Sainz Son las Yerseys Que están en 300 pesos Yerseys especiales Como este tropical Y bueno Muchísimas Muchísimas Ofertas más Son las que van a poder Encontrar En su mayoría Los Yerseys En 300 pesos Y los más recientes En 600 pesos Que es el conmemorativo Por ejemplo Al de la banda MS De serie del Caribe De serie del Caribe También Hay mercancía Mira aquí viene El primer comprador oficial Ahí viene el primer comprador oficial Se está colando Se está colando El primer Comprador oficial Mira ahí está Con la camisa Del Mazatlán FC También esa sinergia Ese apoyo Entre ambas escuadras Equipos profesionales Aquí en el puerto De Mazatlán Él ya venía decidido Por lo visto Ya venía decidido Al artículo Que quiere comprar Que es la gorra La gorra roja Del equipo De los venados De Mazatlán Está esa mira De la serie del Caribe Aquí también La que se llevó a cabo En Mazatlán Del equipo De la República Dominicana Ya podemos decir Que oficialmente La subió al carrito Arranca Arranca Exactamente Cuando andas comprando En internet Que dices Añadir al carrito Así lo está añadiendo Acá nuestro amigo Que también es Bueno Estos Todas estas personas Son trabajadores Del estadio Teoro Mariscal Y bueno Aprovechen Aprovechen Estas grandes ofertas Reiteramos Que tienen El equipo De Venados De Mazatlán Con este gran bazar Para toda la gente Que va ingresando A la transmisión Saluditos Mi querido Jesús Castañeda El primo Saludos Julio Que chulada de gorras Hay varias novedades En Venados Si la verdad Que hay varias De verdad Vénganse Dice las playeras De Acomo Playeras A 100 pesitos Las playeras Mira Beto Vamos a enfocar para acá Porque también Ya la gente Quiere entrar La gente Que no es trabajadora Ya está haciendo filas Mira aquí van a entrar Oficialmente Arranca Arranca ya Lo que es El maratón de compras Allá la gente También está Esperando ingresar Al estadio Teoro Mariscal Y lo importante Que es Venir con tiempo Para poder comprar Para poder Acceder Rápidamente A las mercancías Porque son Artículos Los cuales Estarán a la venta Durante los tres días Es la misma Mercancía Si la mercancía Se agota Pues Ni modo Nanay Nanay No va a haber más Por eso la gente Está en estos momentos Esperando Ingresar rápidamente Para poder comprar El artículo Que le guste Dice Tenemos más comentarios Chini Nos pregunta Chini Carrasco Que donde es Es en el estadio Teoro Mariscal Aquí en la explanada Para que vengan Ustedes a comprar Artículos del equipo De venados de Mazatlán Gómez Murillo José Muestra los termos Para el café Por favor Hay pocos De café Si vemos que hay pocos Son si acaso dos Pero si hay una gran variedad Sin lugar a dudas Ahí los va a mostrar Mi compañero Alberto Aguilar En estos momentos Al cual Agradezco que nos está acompañando Dice Valentina Ortega Mañana también estarán Si es hasta el próximo domingo Se acaba este bazar Hasta el próximo domingo Para que las personas Si tienen tiempo Vénganse al estadio Teoro Mariscal Échense la vuelta El bazar es viernes Sábado y domingo El día de mañana Sábado Se llevará a cabo Una función de lucha libre Por parte de Furia Promotions El cual Bueno la lucha Es a las 5 de la tarde El bazar cierra A las 6 7 aproximadamente De la tarde noche Ahí estamos Viendo en pantalla Algunos de los termos Que mencionaban Aquí por acá Nuestro compañero José Murillo Gómez Ahí estaban los termos Y bueno esta es la mercancía Que está ofreciendo El equipo de venados De Mazatlán Así que señores De verdad Vengan Aprovechen estos Grandes descuentos Estas grandes ofertas Este gran bazar Que en estos momentos Venados está Ofreciendo para todos ustedes Ya se hizo prácticamente Todos Alberto Ya se hizo una guerra Yo recuerdo Exactamente Cuando de repente Quieres comprar Y todos están Agarrando lo mismo Y esperando que en cuanto Lo suelte Si veo que me gusta Yo lo agarro exactamente Es lo que estamos viendo Dice ¿Cuánto cuesta el termo? No sé si viste el termo Alberto ¿Cuánto cuesta el costo? A ver fíjate si lo trae por abajo Pregúntale ahí a la muchacha No vamos a hacer servicio social Pero bueno Ustedes se están viendo En las imágenes Ustedes se están observando Como andan en sus bolsitas Les dan una bolsa Al ingreso Aquí a la zona del bazar Para que ustedes Comiencen a echar Sus artículos favoritos Y pues obviamente Ya en su momento De hacer lo que es el pago Pues ya Ustedes pueden hacerlo Acá en el módulo De cobro Donde van a poder pagar Con efectivo O con tarjeta Vemos hasta Los proveedores Vemos hasta Los compañeros De los medios De comunicación De radio También aprovechando Los grandes descuentos Ahí estamos viendo En pantalla A nuestro amigo Paul Paul Luque También Gran amigo Por supuesto De que pasa en Mazatlán ¿Cuánto cuesta el termo rojo? Ya andamos preguntando Andamos preguntando Por ahí anda Mi compañero Alberto Aguilar En cámara Anda haciendo cámara Y anda Preguntando los costos Pero bueno Si ustedes quieren aprovechar Vénganse a recordarles Aquí en el estadio Teoro Mariscal Van a poder encontrar Estos grandes eventos Grandes promociones Gran bazar Que tiene El club Venados de Mazatlán Ubico transmisión Antes de despedirnos Queremos agradecerle muchísimo A las personas Que nos hicieron El favor de acompañarnos Sigan compartiendo Esta transmisión Les recordamos Les recordamos Que pues esto Esto será Hasta el próximo domingo Y ustedes Ustedes lo van a poder Disfrutar Aquí en la explanada Del estadio Teoro Mariscal 100 pesos el termo Ahí está Mi querido amigo Que me comentó Por acá José Murillo 100 pesitos el termo Así que bueno Dense una idea Nada más De los descuentos Que tiene Este gran bazar Aquí en el puerto De Mazatlán Dice Hasta que horas Estarán Alrededor de las 6 de la tarde 6, 7 de la tarde Va a estar este gran bazar Te hicieron pedido Que señor justicia Así es Mis hijas Mis hijas Las que me pidieron Aquí Que les compraran Invita a la gente Para que venga Aquí al estadio Teoro Mariscal A este gran bazar Venga Los invitamos Empezó ahorita A las 11 y media Y va a terminar A las 6 de la tarde Están todos invitados Y mañana A las 5 Está la lucha libre Para que traigan A su familia A sus hijos Para que vean Esta gran lucha Va a haber luchadores De alta No seas mentiroso No empezó a las 11 y media Porque son las 11 y 6 Ahí te encargo Ahí te encargo Señor justicia Señores Pues con esto Nos vamos a despedir Muchas gracias A la gente Que nos hizo el favor De acompañarnos Desde el gran bazar Aquí en el estadio Teoro Mariscal Regresamos Seguimos con más transmisiones A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Paul invita a la gente Para que venga al bazar Vénganse al bazar Hay muchas cosas De talla grande De talla chica Playeras Jersey Tazas De todo Así que vénganse Y aprovechen la oferta Que está muy buena Y mañana Gran evento de lucha libre También El evento de lucha libre Furia Promotion Previo a la gran función Del día 20 de abril Va a haber aquí Una gran función Para que vengan también Todos los niños Y todas las familias Gratis ¿Verdad Paul? Así es El acceso libre Para todas las familias De Mazatlán Y vengan a comprar Aquí al bazar Perfecto Muchísimas gracias Ahí está Paul Luque También Paul Señores Con esto Nos vamos a despedir Muchas gracias A la gente Que nos hizo el favor De acompañarnos Los invitamos Para que sigan Al pendiente De más transmisiones A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Con imágenes De Alberto Aguilar Voy a despedir Porque ya trae Como cinco cosas En la mano Alberto Las tiene que pagar Y bueno No quiero que salga Cajeado antes de tiempo Gracias Gracias Seguimos con más A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Les recordamos Hoy a la una de la tarde Lo mejor de la información A través de las noticias Con nuestro director general Roberto Osuna Mezquita Y en punto A las 14 horas Dos de la tarde A través de Switch 88.9 De FM Su estación positiva Su noticiero radiofónico ¿Qué pasa en Mazatlán? No se ve que al cabo Está bien Sotaco Gracias Seguimos con más A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Con nosotros Tu marca estará En ojos de todos ¿En qué pasa en Mazatlán? Somos líderes Con nuestro portal de noticias Realizamos transmisiones especiales De los mejores acontecimientos Contamos con columnas informativas Y todo el acontecer deportivo Y del espectáculo Además El mejor programa de radio Del sur de Sinaloa Estos son nuestros aliados comerciales Contáctanos y pon tu marca En ojos de todos ¡Qué pasa en Mazatlán! Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te podemos ayudar Descarga la Mazatlán app Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información es confidencial Es muy importante Ingresar los datos solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña de alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán En crematorio Hemos trabajado durante estos 10 años Para brindar a las familias Un servicio de calidad Siendo pioneros en la región En brindar un concepto integral De cremación Y servicios funerarios Para mascotas A lo largo de esta década Hemos tenido la oportunidad De acompañar De una manera respetuosa Y digna A miles de familias Haciendo memorable Cada despedida Nuestro compromiso Es la innovación constante Contamos con altos estándares De calidad Para garantizar el servicio Que tú y tu familia merecen El día de hoy Estamos aperturando La séptima estación Red Petrol En la ciudad de Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado de Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente los servicios De gasolinas Regular Ultra Y diésel Ofrecemos Lo que es el token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El IT gas Para los vehículos Automotrices Así mismo Ofrecemos Lo que es el área De baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse A adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos comunicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos aquí En gasolinera Red Petrol Estación Concha Que pasen Mazatlán Presento